¡Suscríbete! Tu traje, el calor húmedo, este picor horrible, como lo soportaba sin rechistar. Me aprieta tanto que me cuesta respirar y aún así, Caroline, has dejado dentro un vacío inmenso. ¡Suscríbete! Pero si estoy en pie solo por tu traje y por la causa, y por Anya, su voz, su gloria, me sostiene. ¡Suscríbete! 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 Tengo noticias. He estado estudiando el plano de ingeniería y parece que hay un sistema de defensa que protege las cabezas nucleares. Veo hasta cinco sarcófagos de hibernación cerca. Prepárate para lo peor. ¡Gracias, corto y cierro! No veo una mierda. Necesito luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si aún me recibes, he llegado a esta conclusión. Pase lo que pase, no puede enterarse de que va a criar sola a nuestros bebés. Hasta entonces esa carga es solo mía. ¡Suscríbete! 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 Lo que voy a hacer es no acercarme a ella. Que no se note. Caroline, morir me está volviendo mentiroso. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Encontré la cabeza nuclear! Bien, dásela al viejo. Seth, ¿no? Le he pasado los detalles. ¡Cuidado, Simpson! ¡No es un Shask. ¡Está bien! ¡Deje que le vea! ¡Está un poco pálido! ¿Sienten náuseas? ¿Tiene fiebre? Estoy bien. Como nunca. Como nunca. Bueno, tengo que ocuparme de esto. Usted descanse. Ya lo haré cuando muera. Pues hágame un favor. Antes de morir, ve a Grace. Está en el timón. Ya sabe, en la habitación de Caroline. ¡Oh, Simpson! Debería tomárselo con calma. ¡Jínguele! ¿William? ¿Sí? Parece que me estuvieras evitando. ¿Qué pasa? Háblame. Mírame, Ania. Soy el hombre de Ojanata. ¿Cómo me voy a acercar a ti? Me da igual. Encontraremos una solución, como siempre. Oye, ¿por qué no lo intentas? Porque me estoy muriendo. Y cuanto más tiempo pasemos mirándolo, será más duro. En una semana estaré bajo tierra. ¡Eso no lo sabes! ¿Predices el futuro? No actúes como si ya supieras lo que va a suceder. Bueno, el baño funciona. ¿Este sí? ¿Aún sigues aquí? Mueve el culo hasta control de misiones y pon las cosas en orden. El helicóptero Has-2 ya está en marcha en el hangar y te llevará hasta Galveston. Pero desde ahí tienes que improvisar. Claro, jefa. Blazkowicz, ve al hangar y asegúrate de que el Has-1 está listo para la misión. No estará ahí para ti. No educar a nuestros hijos. Es muy duro de aceptar. Pues no te rindas, William. Porque yo nunca, nunca lo haré. Jamás. Ven conmigo a las duchas. Te quitaremos esto y te limpiaré. Hueles mal. No, mi amor. Me da miedo quitarmelo y no poder volver a levantarme. Debo seguir en pie. Mientras pueda. Bueno, Caroline. La cagué. Se lo he dicho. Resulta que a quien intentaba no hacer daño... era a mí mismo. Este submarino me pone de los nervios. Me siento como si... estuviera en una tumba. Estamos a salvo, Bárbara. Eso es lo que importa. No te preocupes. Me recuerda a cuando cayó la bomba. Bajo tierra, atrapada. Sintiendo la mano de mamá. Cogiéndosela. Sí, pero mira el lado bueno. No hay radiación. No hay nazis. Estamos ocultos al mundo. Más a salvo que nunca. Sé que estoy siendo irracional, Huey. Pero no puedo controlarlo. Esta sensación de ahogo. Es como si pudiera sentir como el polvo obstruye mi garganta. El calor de la primera ola. Los gritos. Esos putos gritos, tío. Vamos, chica. Respira. Intenta respirar. Vale. A ver si este cacharro puede volar, como me pidió Grace. Olvídate de todo lo demás. Creo que necesito más potencia. No hay nada. No hay nada. En la punta de la porfa. No hay nada. ¿Se ve bien, Capitán Blaskovic? Helicóptero listo. Debería decírselo a Grace. Hola, B. No sé de qué me hablas. Hola. Hola, Capitán. Listo. El Hasu no puede partir. Gracias. Es hora de que nos reunamos. Max, ¿qué has hecho? No está bien. ¿Qué sucede? Oh, joder. Aquí viene. ¿Qué es lo que estáis mirando? ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no le vigilaba a nadie? Sí, Fergus. Nadie tiene tiempo para hacer de niñera. Pues enciérralo con la cerda. ¿Qué problema hay? ¡Veguels! Mi camiseta favorita. ¡Joder, Max! Fergus, solo es ropa. No es solo ropa. ¡Joder! Conseguí esta camiseta en Kinloss. Y es la única que tengo. Vamos todos. Dejad lo que estéis haciendo. Tenemos que desatar el caos. ¡Eh, inglés! ¿Sabes que hay armas nucleares en esta nave? ¿Por eso solo hizo falta una de ellas para destrozar todo el complejo calavera? ¿Cómo lo has averiguado, gran genio? Oh, ya lo sabíais, pero solo usasteis una. Explícamelo a normal, porque no podéis ser tan idiotas. Por el amor de Dios, no se puede ir por ahí lanzando bombas sobre civiles al azar, pedazo de boba. Anda ahí que te den, mamón. No digo que lancemos bombas al azar sobre un montón de ciudades, oh Memo. ¿Es que te parezco una nazi? No, 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 no. Yo diría que pareces una asquerosa mierdecilla. Que emite un ruido muy desagradable, como un volcán que escupiera una basura de lo más grosera para los sentidos. Al menos mi cara no parece un culo completamente caído. Se me revuelven las tripas al mirar esa jeta de ojos abultados. ¿Me entiendes? La razón por la que no hemos usado las demás, obvia para cualquiera que no sea totalmente imbécil, es que no hay un buen objetivo. Pues resulta que yo tengo un objetivo. Y es rematadamente bueno. Así que sienta tu estúpido culo de payaso, cabronazo escocés. Muy bien.